Excursio Pasión Fútbol de Belgrano Así es, siempre después de una victoria se debe trabajar mejor Real Pilar con una clarita línea de cuatro cuatro mediocampistas bien marcados y dos delanteros Villegas y Arricau Todo listo Mariano Recalde Sí, sí, estamos listos, estás listo Guille Sí, exactamente En marcha ya tocó Faust para Arias en el Bajo Belgrano Ya está en marcha, excursionistas contra Real Pilar Por la fecha 18 la deja Yalir Ya Luca, Andrea, Falabella Y ahí saque desde el arco Desde el arco de Pampa Saque desde el arco para Real Pilar Doxud viene en el centro, alta en el cielo la pelota Controla Sultani, sale rápido, no da respiro Los primeros minutos de este partido sale Lautaro Villegas el número 11 Hay más gente de excursión defensa Pero igual pasa Fittaioli Vino la pelota para Fittaioli Vino el centro Cajal en dos tiempos Bien, Nahuel, así te quiero Rolari toca con Leandro Ariel Montemarani Este con el colo Müller Borde derecho para el colo Lo marca Luca Falabella Montemarani Cajal Si no podés tirar a Nahuel Cajal Engañó a todos Y sale Nahuel A buscarlo al pollo Arbello Que quería ganar arriba Quería, pero no podía Se la lleva a Nahuel Sebastián Arias Si me gusta este avance Es buena la pelota de Arias Para Rodrigo Favio Vino el centro GOL ANI GOL 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 De excursión Matías Alaniz Como contra Claypo Le apareciste de nuevo Matías Segundo gol de Matías Alaniz Con la camiseta de excursión Tempranito nomás Tempranito Dan el villero En el bajo asistencia De Faust para Alaniz Gana excursión El bajo Belgrano 1-0 Alaniz El autor del gol Muy linda jugada Muy linda jugada Luchada ahí con Arias Un toque Que a él le gusta dar Ahí en profundidad Llegó muy bien En el centro Alaniz solo Que tuvo que hacer Empujarla nada más Abajo un saque de banda Juan Manuel Sánchez de León Con su arquero Sultani Está ganando excursión ¿Cuántos minutos tenemos Guille? ¿Cuántos minutos? 15 minutos Ya estaremos Un poquito más Va saliendo Falabella Cortaba Iván Müller Faust Tocó para Arbello Va Müller Va Müller Va Está habilitado Müller está en el área Arias Mira Müller Ay qué gol Nos comimos Estaba Arias En el área chica Definió el Colorado Tras un buen avance Arias se la reclama Y creo que tiene razón Nahuel Sebastián Atrás del Chambi Presionó excursionistas Peleó y ganó Raspo y ganó López se la llevaba Faust Se complicó Rodrigo Igual salió Cuántas clases Rodrigo Ahora abrió para Matías Salariz Borde izquierdo de la cancha Miguel Pedro López El de Ensenada Un rodeo Toca atrás Con Guaricuyú Alex A cualquier parte Y si llega Arias Me gusta Y si anticipa Arias Me gusta Y anticipó Arias Y ganó Le pegó Arias Y le va a quedar Al Colo Müller Se abrió totalmente El remate Oh Le cuenta clases Colo Muchas gracias Si te la llevaste vos Metela Está Faust en el área El centro del punto penal No termina en nada Sale ya el conjunto visitante Montemarani Raspo y ganó Leandro Centro buscará Faust Sánchez de León Ríos Presionó López Presiones Curcio Centro de Müller Se desviaba Faust Y ya controla El arquero Sultani Chambi Gana Escapa Sale el número 10 Real Pilar Montemarani Cortó Se iba solito Crego Montemarani Frena Freno de mano Y sale Leandro Ariel Arias con la pelota Engaña a todos Roldán Ahora el pato Abre para Guaricuyú Valets Se viene el número 4 De Scurcio Mete el centro De Zurda Es bueno Casi en contra Y córner Córner para Scurcio Cerró Juan Manuel Sánchez De León Casi se le mete Aparecía Si no Faust Para el fondo Tiro de esquina De la esquina Más famosa De la capital Federal De Pampa Miñones Para Scurcio Que linda jugada Hizo Scurcionista Tocando Tocando Como lo pedíamos Hace un rato De derecha Izquierda Centro Y bueno Ya lo dijiste vos Casi en contra Muy bien Muy linda llegada Cuando Scurcio No traslada Tanto la pelota Y hace estos pases Abriendo la cancha Acumulando gente En el medio Y abriéndose En los costados Es donde Más se genera Centro Darvello Aria Se pasaba La bocha Le queda por acá El pato Roldán No Ríos no El fiteador Es el que más la pide Pero Ríos es el que maneja El equipo Bueno Lo hagamos En marcha En marcha El segundo tiempo En el bajo Belgrano En marcha Por ahora Scurcionistas Uno Real Pilar Cero Lo acabo de empatar Pará 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 Ah bueno Lo mío Me estás poniendo Es una lluvia de goles Por favor No sé que está pasando Allá en Ciudad de Vita A buscar Miguel Pedro López Corto Matías Salaniz En el centro del campo Qué bueno que estaría El segundo ahora Faus que quería Pero no podía López Miguel Pedro López La marca de Chambi Escapa Miguel Con una gambeta Müller tocó para Arias Acá está Nahuel Sebastián En la medialura Tocó para Faus Sultani rebote Müller Atrás Aria No lo cantemos Que está todo No vale nada Me quiero morir El Colomino El apareció Y salvó a excursionistas Y ahora se viene El gol verde Escapa a excursionistas Y va al verde Va Va a excursionistas Va Es Montemarani Casi ahí Montemarani Tocó para Rodrigo Faust A ver el rorro Qué hace Vino ahora para Nahuel Sebastián Arias Controla Nahuel Toca ahora para la Ferrera Es Rodrigo Faust Que tuvo una chance clarísima Recién se picó el partido Le pegó a Faust Sultani La vio adentro Atento muchacho Le dice que Guaricuyú Tiene una marca Y él tiene que tener la otra Müller Por la derecha Escapa el colo Va Iván Federico Qué buena gambeta Se quiere meter en la área El colo Dale colo Colo Tocó para Faust De nuevo para el colo Por arriba del travesaño Me quiero morir Qué chance tuvo excursionistas Escapó por la derecha Iván Federico Müller Faust Se la dejó servidita Llegó chiquido el colo Nazareno El número 11 11 y 7 Se fueron Se fueron Villegas Y Crego A la cancha Villafañez Y Fernández Fernández Si lo encara Müller Lindo centro Para Fa Gol Adelantado Otra vez No Gol 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 Valió No Si Si Valió Si Gol de excursionistas Dos Dos a cero Creo que lo hizo Arias Black Estaba anotando Los cambios Me agarró Desprevenido Gana el Villero Gana el verde Dos a cero En el bajo Belgrano Black Explícame Lo vos Ni lo vi Te lo dije Rojita Hay que cargar Por el lado derecho Müller tiene que subir Un poco por ahí Te dije Si lo encara Lo encara Tira al centro Un centro Al segundo palo Le pifieron el primero Lleva al segundo palo Y gol No lo quise gritar Porque Como que algunos Lo gritaron Medio tímido El gol Nos topó un poquito El ángulo Ahí con el juego De línea Me asustaste Cuando dijiste Otra vez Orzai Si, si, si Vi una mano arriba Y dije No me diga De nuevo Roldán Hoy con la número 5 El pato Se va a venir El primer cambio De excursion Ya vamos a estar Utilizando quien se viene Buena pelota Ahora para Arias Falabella Que cerraba justo Se filtró la Nils Ay que bien Que definía Y no Guillo Te acordás que Exacto Si, si, si Teníamos esa duda Por acá algunos Dicen que se lo dan A Faust Bueno Lo importante Es que estamos ganando 2 a 0 Por ahora es lo principal Fittaioli Falabella Escapa Falabella Buena gambeta De Falabella Cambio de frente Apareció solo Sancho de Bustamante Centro Orzai 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 Este estamos seguros Que es Fonsai No vale No lo grite nadie Escapa ahora Otermin Sale Real Pilar Con el número 2 Otermin Abrió para Juan Bautista Sánchez de León Este es el 8 Fittaioli Por el centro del campo Ahora sobre la derecha Fittaioli Abrió para Otermin Centro peligroso Puños de Cajal Le quedó Juan Bautista Sánchez de León Sin mano Dice el árbitro Sánchez de León Atrás con Fittaioli Va a volver Otro centro Con la derecha Alaniz Mano y tiro libre Tiro libre En el vértice Del área ¿Qué piden? ¿Qué quieren? Y es para realpilar Están pidiendo Que fue Entro el área Me parece Y se está comunicando El árbitro Penal Lo cobró El juez de línea Penal Penal El árbitro recién Marcó penal Pues se lo dijo El juez de línea Por intercomunicador Ah no Ah Qué dudas Me quedan Sí, me quedan dudas Y ahora se ha venido El show de amarillas Amarillas para el pato No, excursionista No tiene que entrar en esta Primero del partido Estamos ganando Muchacho Está Santiago Lebus Con el número 16 Para entrarle Lo mira fijo Nahuel Cajal No lo quiere ver No lo quiere ver Lebus Le dirá algo Cajal Te lo comerás Nahuel Tengo fe Tengo fe Tengo fe Abre los brazos El Nahuelito Del arco de excursio Para entrarle Lebus Comételo Nahuel Mirá que te come Lebus Vamos Nahuel Cajal abre los brazos Va Lebus Comételo Nahuel Cajal se lo comió Rebote Cajal de nuevo Afuera Te lo comete Nahuel Vamos Nahuelito Te dije Black Se lo come Te dije que se lo come Black Exactamente Se lo comió Nahuelito El monstruo del arco De excursionistas Que lo defiende Con uñas y dientes Bien Nahuel Sánchez de León Con Otermin Fernández Que quería Nuevamente Sánchez de León Sultani El número uno Del arco Monarca Mirá que solo Hasta acá el trece Sánchez de León Si está muy solo Nazareno Fernández Por la izquierda La mayoría De los avances De la visita Vinieron por la derecha Sí está A Ricau Que quería Le quedó Vinieron Sánchez de León Afuera Nos salvamos Menos mal Que no le entró Le Buse Jantus Buena salida Ya estamos Ya estamos En tiempo cumplido Canosa Peleaba Faust Marca Falta de Faust El árbitro En tres cuartos De cancha De Pilar Contra Sánchez de León Ríos Final 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 Triunfo Excursionistas En el Bajo Belgrano Ganó el verde Ganó el villero Dos a siete Real Pilar